¿Qué pasa Francisco? Fuerte abrazo también para Tito, para Aldo, para Rafa, para toda la mesa. Un placer estar con todos ustedes. Pues, buen partido de fútbol el que vimos. La Jun Fighters, una verdad muy entretenido. Yo sé que hay personas que de repente señalan y dicen que es un tanto molero, aburrido, porque no hubo goles. Pero acá le estuvimos viviendo pues al filo del asiento, porque Costa Rica se defendió de manera perfecta. Faitelson. Sí, buenos saludos ayer en el estudio a todos. Aquí me decían, bueno, ¿por qué no empezamos a criticar como criticamos a México, a Brasil? Que a Brasil va, intenta, que es un equipo con jugadores que actúan en las mejores ligas del mundo y que no logra abrir a Costa Rica. Y sí, la única diferencia que le decía es que el escudo brasileño tiene cinco campeonatos del mundo. Yo entiendo que pasa por un proceso de transición. Y obviamente le está costando mucho trabajo encontrar ese nivel y sobre todo esa asociación. Y hoy, bueno, hoy la verdad es que Costa Rica vino a defenderse. Vino a defenderse Costa Rica. Se echó para atrás, se encerró, hizo lo que pudo y nada más. Pero Brasil no tuvo los argumentos necesarios para abrir a ese equipo costarricense. Aunque, David, dicen en un lugar donde jugó Miguel Ayun que defender es un arte. En Italia dicen que defender es un arte el Ayun y hoy lo hizo de manera perfecta Costa Rica. Sí, para mí lo que hace hoy Costa Rica es lo que tiene que hacer un equipo que se sabe que está jugando contra un equipo potencia y aspirador a ganar esta contienda. Entonces, primero parar con un buen planteamiento táctico, comenzar a defenderte bien y después buscar si por acaso encuentras alguna jugada de pelota parada o algo. Y saber que un punto contra Brasil para Costa Rica es bueno de cara a los siguientes partidos pensando en aspirar a avanzar a la siguiente fase. Haciendo énfasis un poco en lo que comentabas, David, esa es la parte natural, ¿no? O sea, de repente el proceso de transición y jugar como Brasil contra Costa Rica, pues te encuentras con este tipo de partidos cerrados. Y es ahí donde de repente, pues, tal vez también habría que echarle un ojo a la posibilidad de que México se encuentre en estos partidos. Sabemos que México lleva muchos años en esta situación, que es una constante y que Brasil tiene poco tiempo pasando por esto. Solo digo que de repente... Ahora, yo no estoy de acuerdo contigo, Miguel. En el sentido, a ver, yo prefiero una selección como Canadá, que pierda 0-2 con Argentina, jugando de la forma en que jugó Canadá, a una Costa Rica acobardada, echada hacia atrás, destruyendo el juego. Pero aquí sumas un punto, David. A ver, sí, sumas un punto, pero de lo que se trata aquí es de sensaciones. Canadá dejó una sensación y es válido comparar a Costa Rica con Canadá. Digo, obviamente Costa Rica es con CACAF, Canadá es un fútbol emergente, un fútbol que ha tenido buenos resultados, pero Canadá dejó una sensación maravillosa. Y Costa Rica, ¿qué sensación dejó? ¿Qué echó para atrás? Yo te diría que dejó una buena sensación a nivel defensivo. Eso es lo que yo creo. O sea, entiendo tu comentario. Canadá atacó. Sí, a ver, ojo, Canadá tiene un par de jugadores interesantes, por ejemplo, y lo veíamos ese día cuando se incorpora un Davis, genera peligro, ¿sabes? Por ejemplo, Costa Rica no tiene jugadores de esa calidad. Y repito, yo creo que esa es la parte importante, ¿no? O sea, las opiniones variadas que podemos tener. Tu percepción puede ser que Costa Rica hoy se va sin fun y fa, ¿no? Sin mostrar absolutamente nada. Yo te digo, para mí mostró un talento defensivo y un oficio que contra Brasil no es sencillo cerrarles el cero como lo hizo hoy Costa Rica. León, ¿qué prefieres tú en este caso que decía Faitelson? ¿Sumar puntos o perder, digamos, con esa idea? Como jugador, o sea, en cabeza de jugador, sumar puntos. No, sensaciones. No, es que... No, 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 finalmente, a ver, si tú le juegas bien... Sí, perdón. No, 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 sorry, queríamos meter un poco la cuchara. Los titulares, a ver, el fútbol también son alegrías. La gente en Costa Rica hoy está vuelta loca, porque le sacaron un cero cero a una potencia mundial que se llama Brasil. Entiendo muy bien la parte en que Canadá jugó, porque tiene jugadores distintos a los que tiene Costa Rica, pero yo creo que lo, y lo comentaba aquí Dito Villa, lo que ha hecho Gustavo Alfaro con muchos equipos que se saben inferiores para sacar muy buenos resultados, no sé si alguien más vaya a preferir la sensación al resultado, porque el fútbol es de resultados, ¿no? Pero acá me parece que lo más importante para un entrenador y para los mismos futbolistas es saber cómo pueden competir con la materia prima que tienen. Y eso me parece que es factor. Digo, acá lo tenemos a Rafa, que es técnico, y él nos podrá explicar mejor que nadie esa situación. Pero creo que hoy Alfaro le saca el mayor jugo, provecho posible a sus futbolistas. Se termina llevando un resultado inesperado para el que me digas. Y de alguna manera, como bien dice Miguel, hoy mostró trabajo el entrenador, mostró a un equipo que trabajó la fase defensiva como muy pocos lo han hecho en esta primera jornada de Copa América, y se termina llevando un resultado muy positivo. Tú estabas leyendo los titulares recién de Costa Rica. ¿Qué dicen? No, que grandioso, inolvidable, histórico. Entonces, esas estaciones dependiendo para quién. Claro. O mejor para David, pero para su... Acuérdense cómo festejamos el 0-0 contra Brasil el día que Ochoa sacó como 500 balones. No, 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 pero sí, pero no, 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 no es la misión. A ver, no me digan ustedes, no me cuenten ustedes qué es la forma de jugar la Brasil. A Brasil tienes que jugarle cuando tú sientes que puedes, que realmente le compites a Brasil. Hoy Costa Rica se echó para atrás y Brasil no tuvo la capacidad de abrirlo. Esa es la realidad del asunto, pero... Y esa fue la manera de competir, David. Pero esa fue la manera de competir. Esa fue la manera que encontró el entrenador para competirle a un equipo muy poderoso. A lo mejor tú quisieras que le hubiera salido a jugar de igual a igual. A lo mejor si hubiera planteado el partido de esa manera lo hubieran goleado probablemente. Bueno, yo te lo planteé como te lo dije hace un instante con Canadá. Que no me parece una comparación lejana... Pero Canadá tiene otro tipo de futbolistas, David. No puedes comparar a Costa Rica con Canadá. Tiene otro tipo de futbolistas, Canadá. Con mucha más jerarquía, con mucha más intensidad, con mucha más calidad al frente. Claro, aunque tiene más experiencia que decirlo así, el futbol tico, ¿no? A mí me llama eso. Oye, Costa Rica lleva el plantel más joven de la Copa América y no la tiró a la basura. Sí, sí, sí. Diez jugadores de Costa Rica no completan los diez partidos internacionales. Estos están generando una nueva camada, ¿no? Y lo de Aguilera hoy fue espectacular. El diez de Costa Rica que tiene 20 años, grandísimo futbolista. Acá lo veíamos, nos llamaba mucho la atención. Muy bien. Veinte años. Veinte años. Pertenece al Nottingham Forest, pero lo mandaron a la tercera edición de Inglaterra. Pero sí, tiene razón, Francisco. El único... Al final del día, hemos visto una renovación en esa selección costarricense que es impactante. Claro, ellos tienen más paciencia para hacerlo que México. Porque no tienen la responsabilidad económica que tiene el fútbol mexicano. Y la exigencia también de México. Yo lo que quería destacar, los episodios que ha tenido Costa Rica en eventos importantes en Brasil 2014, ¿se acuerdan? En ese grupo que estaba Uruguay, Italia, y ellos acaban avanzando recién en Catar con Alemania y Japón, que también dieron una sorpresa. O sea, Costa Rica inicia ahora esta Copa América con el pie derecho. Una selección de Costa Rica, la Junca, comparación de otras selecciones con mucho peor materia prima, dicho con todo respeto, logra de repente sacar grandes resultados en eventos importantes. Lo que pasa es eso, o sea, en mi entender, pasas de una generación con futbolistas en Sporting de Lisboa, en el Arsenal, etcétera, en el fútbol europeo, en grandes clubes, en ligas competitivas, a tener una camada muy joven, como decían por allá en la mesa, con poco menos de 10 partidos a nivel internacional. Y parte del proceso es entender eso, ¿no? O sea, yo creo que de repente nosotros capaz si nos cegamos un poco por lo que quisiéramos ver de México, porque nos gana la emoción, nos gana el corazón y queremos ver a un México proponiendo, un México... Pero tal vez esto es lo que México tendría que hacer para competir con las potencias actualmente, sí, sí, sí. México hoy no se puede... Echarse para atrás. Sí, México hoy se puede... Cobardemente para... Y renunciando totalmente a tener algún protagonismo, la Jun... Para mí, sí. No mandes ese mensaje. No mandes ese mensaje. Mañana contra Venezuela, no. Mañana contra Venezuela, México debe pararse a jugar de tú a tú y tiene que ganar. Para mí, México mañana tiene que ganar. Pero contra Argentina en una eventual semifinal. Es correcto. Para mí, y yo lo dije, ojo, yo hice un enlace en vivo el día que México pierde contra Argentina en la Copa del Mundo. Cuando todo mundo quería ver el mundo arder, di mi punto de vista. Para mí, México había hecho muy bien en frenar los ataques de Argentina. Si México lleva a Argentina al minuto 80, 0 a 0, Argentina se vuelve loco. ¿Te lo digo? Sí, sí. No, 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 bueno, pero la Jun, si mi abuela tuviera ruedas, sería bicicleta al salir del Tour de Francia. Pero por Dios, a ver, al final del día perdiste 2 por 0 con Argentina y queda la sensación de que ni metiste las manos. Sí, pero hubiera pasado lo mismo hoy con Costa Rica y yo te hubiera dicho... No mandes ese mensaje a los niños que nos están viendo sobre todo porque... Que destruir el juego es una forma de competir a las grandes potencias. Y a veces sí. A veces es momento de entender cuando tienes que destruir para después construir, para tener buenos cimientos. Y hay momentos donde tienes que agarrar la responsabilidad de ser protagonista. Insisto, para mí México mañana tiene que ser protagonista. Yo estoy seguro que en la mesa Rafa Puente está con el puño así cerrado diciendo qué están hablando estos, qué está hablando la Jun, porque no es la manera de entender y de ver el fútbol, no es echarse para atrás, defenderse, defenderse, defenderse y esperar alguna ropa, ni siquiera... Hoy Costa Rica ni siquiera tuvo un disparo o gol. Sí, a mí no me gusta ver ese fútbol. Ah, bueno. Que nos diga Rafa, que nos diga Rafa, ¿qué piensa también? No, bueno, antes que nada un abrazo para los tres. Entiendo el... Vamos a llamarle el romanticismo de David mismo que muchas veces compartí, pero que después evidentemente si los resultados no llegan, pues gracias por participar, si juegas bien bonito, propones, buscas el partido, no ganaste o no sumaste, gracias, llégale. Y lo curioso es que muy probablemente David sería de esos primeros que pedirían la cabeza de esos técnicos que proponen, que buscan el partido, que tratan de jugarle al tú por tu equipos que en el plantel son superiores, pero que si el resultado no llega, el fútbol actual te consume y te termina dejando fuera. Esa es la realidad. Yo a mí, yo siempre busco una frase que prefiero morir de pie que vivir arrodillado, ¿no? Pero en el fútbol actual, si te toca morir, sea como sea, nadie se acuerda de la forma, perdiste y tarde o temprano estás fuera. Ah, bueno. Mira, yo me acuerdo... No tenía el puño crispado. No, pero uno se acuerda, yo sigo pensando que la labor de fútbol, de selecciones emergentes en el mundo del fútbol, ya lo de Costa Rica, lo de México, de Canadá, de la propia Estados Unidos, es realmente mostrar sensaciones, personalidad, tratar de acercarse a la gran potencia del mundo, rasguñarla, inquietarla, pero no es defendiéndota. Sí, Bora iba de giras, no me dejaba mentir, Francisco Bora Milutinovic llevaba al equipo de gira a Europa y bueno, ya perdíamos 2-0 con Inglaterra en Wembley y era una felicidad. O luego Italia te metió 5, ¿no? Yo creo que el fútbol mexicano ya avanzó desde aquella época donde jugaba con miedo ante las grandes potencias. A mí me detalla un poco, David, y me preocupa que solamente estemos ligando la palabra personalidad con atacar y con el fútbol ofensivo, ¿no? Como si defender no requiriera de mucha personalidad, David. Como si hoy Costa Rica no hubiera mostrado tanta personalidad para sacar este resultado. Es que tenemos una percepción como que solamente el fútbol que se juega bien es ofensivo, como si no se pudiera jugar buen fútbol también a la defensa. Cuando a veces decimos proponer, proponer solamente vale a la ofensiva. ¿Y que no se puede proponer un buen juego en la defensa o qué? No, no, no. Como lo pedimos el día de hoy. ¿No vale proponer algo defensivo? Esto es elemental y no hay que... Aquí hay tres personas que han jugado al fútbol profesional en este enlace, ¿no? Es más fácil siempre defender, destruir que construir. ¿Quién dice, David? No, no, no. Depende a quién tengas, ¿no? Se necesita de... Si tienes a Vinicius y a Rodrigo, vamos a construir. Pero si tienes la plantilla de Costa Rica, pues sale mejor defender que tú le llamas destruir. Bueno, hay que saber defender, ojo, ¿eh? Incluso, Aldo, nombraste dos futbolistas que estuvieron en aquella semifinal contra el City que defendió el Real Madrid. La gente los criticó mucho y defendiendo avanzaron a la final de la Champions. Si el Real Madrid se tiró atrás para sacar una eliminatoria que Costa Rica no lo hace. ¿No se acuerda que el Madrid se tiró atrás con el City? No, yo no me acuerdo. Siempre habrá... ¿Se acuerdan del título? Siempre habrá alguien ahí, siempre habrá alguien que cuide la memoria del juego y punto. Para mí el Madrid... La forma en la cual se presentó el Madrid fue indigna en el campo del Manchester City. Indigna para el equipo que tiene, para su historia, echado completamente atrás, esperando los penaltis. Está muy bien este discurso, David. Yo nada más, por favor, te pido... ¿Dónde está la golpe? Porque va a venir el día en que un entrenador proponga, pierda y tú vas a pedir su cabeza. Por favor, acuérdate de este día. Y ese día, por lo menos, omite el pedir que renuncie, el pedir que lo corran, el llamarle fracasado, etcétera, etcétera. Por favor, ojalá lo tengas en la memoria, porque va a venir ese día. Bueno, ya... No, 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 de acuerdo con... Sí. Se puso bueno, pero... No, exigirle a los entrenadores de acuerdo al material que tengan. De acuerdo al material que tengan es importante, estoy de acuerdo con Rafa. Claro. Pero también hay que exigirle de acuerdo a la propuesta que tenga. Bueno, esto me hace pensar que Elenio Herrera fue una facha y Ricardo de León otra. Es que la propuesta va de acuerdo al material. La propuesta tiene que ver con el material, claro. Pero mira, está bueno para seguirme. Francisco, si tú comías galletitas en la casa de Fekete, por Dios, Francisco... De Fekete, no, nunca me quitó. Aprendió mucho. Ah, no. Pero me la aprendí, ¿eh? Le aprendí a Fekete, uy, le aprendí un chorro. Bueno. Yo le hubiera hecho hasta las galletas. Gracias, Francisco. Miguel Andrés, nos vemos. Buenas noches.